por estas horas de la mañana y del mediodía, y hacia así nos vamos con Ariel Luna, quien es periodista y está en la zona de los hechos, para que nos comente puntualmente qué es lo que se sabe sobre esta situación. Ariel, ¿cómo estás? Buen mediodía. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, la situación ha sido bastante complicada, teniendo en cuenta que un operativo que llevó más de 16 horas de trabajo intenso, es histórico porque esto son algo así como 50 personas las que han trabajado en este operativo, entre Duar, ETAG, bomberos de la provincia, bomberos de Capilla del Monte, la cumbre, policía provincial. ¿Estamos bien? ¿Se me corta un poquito? No, no, impecable, impecable. Ah, perfecto, bueno, estamos justamente nosotros en la zona del cerro, ahora, en este momento va a empezar el descenso de la primera tromba, se estima que es uno de los ejércitos que está ocurriendo por su gente de bomberos, estaría en una hora, pero al más complicado lo pudieron evacuar por medio de uno de los ejércitos de los que trabajó incansablemente, porque es una zona de térmicas, es una zona de quebradas, es muy complejo a las personas para estabilizar a la madrugada por medio del equipo de médicos que había subido a la zona de Cascada de las Golondrinas, que estaba a unos 5.500 metros de distancia, a unos 1.780 metros sobre el nivel del mar. Ellos, en la travesía, en el accidente que sufrieron, esto se produjo en una zona muy complicada que tiene dos quebradas y sobre el camino es muy difícil el acceso. De hecho, aproximadamente a las 2 de la mañana cuando se contactan los rescatistas, lo hicieron por medio de audio, es decir, escuchaban los gritos y ellos se comunicaban para tratar de irse por las voces hasta que llegaron al lugar. Y se tiene datos precisos de quiénes son, por qué llegaron al lugar, se perdieron, ¿se sabe algo más de eso? No, 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 aún no, porque obviamente uno de los equipos está bajando, no hay señal de telefonía en el lugar, con veros se comunica solamente vía radio. Sí, se estima que son dos runners que estaban entrenando para una competencia muy conocida de punilla y que utilizan, o que en algún momento esa carrera utilizaba estos senderos y por eso ellos aprovechaban para tomar contacto con este tipo de topografía. O sea, había sido un accidente, un choque, un golpe entre ambos y bueno, uno obviamente cayó a uno de los, una especie de acantilado, una especie de terriscos y bueno, que llevó la mayoría de los golpes, golpes en el tórax, en el pecho, en las piernas y en la cabeza. El otro que está bajando en este momento, bueno, obviamente se quedó para acompañarlo, estuvo muchas horas o mucho tiempo inconsciente esta persona y tuvieron la suerte que una persona pasaba por ese lugar, que es un lugar que habitualmente se lo recorre con guías, que está muy cerrado el camino, que la topografía ha hecho que con la lluvia del verano y demás el pasticel esté muy alto y esté muy complejo, pero alguien pasó por allí y fue quien dio la alerta a las 4 de la tarde a Bomberro y a la policía y bueno, se montó este operativo. Ariel, ¿y no se ha presentado nadie para decir son mis familiares, son mi hijo, mi hermano, mi primo, mi marido, mi pareja? ¿No hay nada de eso? No, 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 en este momento nosotros venimos de la base de operaciones donde estaba gente de defensa civil y gente de la policía de la provincia y en este caso no se había presentado nadie. Este consejo se espera, que es el nombre de ustedes en la zona de la Castilla del Monte, él viene de la conferencia de prensa. Querido Roberto Azkrimer, ¿querés que te pase con él, que te va a brindar algún otro detalle? Vale, cómo no, con todo gusto, sí, sí. A ver, Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía. Sí, Pablito, muy buenos días a vos y a todas las que te gustan. Muy bien. Bueno, ¿qué novedades tenés de última de la conferencia? Bien, bueno, un poco más de lo que te estaba diciendo Ariel, que te dejo todos los datos certeros. Este hombre del Ministerio de Gobierno estaba comunicándonos ahí, acabo de subir una nota a nuestro Instagram de Canal 2 de Solacumbre, también de Canal 2, de Canal 4 de Televisión. Bueno, comunicándonos todos los detalles de lo que fue este operativo, este rescate, donde lo más importante es saber el estado de salud de esta persona, un pampeano de cerca de 70 años, que ya está en el Hospital Sarroje de la Ciudad de Córdoba, que está atendido, que estaba inconsciente en el momento del rescate, y con muchas heridas. Ariel ya te pasó todos los detalles, y ahora estamos en búsqueda de la segunda persona que está descendiendo en este momento al lugar de la base del Cerro Gritorgo, Pablo. Bien, Sergio, entonces esto quiere decir que son una especie de turistas, digo, que no es gente de la zona. Son de La Pampa, son runners, son gente que le gusta la aventura, el training, que por esos motivos se habrán desbarrancado, y uno de ellos resultó gravemente herido, Pablo. Bien. ¿Se trata de personas jóvenes, edades aproximadas, Sergio? Sí, son de 60 años, como te digo, los dos, y así que bueno, seguramente con la experiencia para entrar en ese lugar, pero te digo, Pablo, tenés que conocer mínimamente algo del lugar, pero por otra parte, algo les pasó, que se fueron a un precipicio, se arrancaron, y uno de los enfermos, como te digo, está gravemente herido. Bien. Sergio, ¿más o menos en cuánto se estima que podría terminar el operativo? Y yo estimo que en una hora, una y media, ya está todo terminado acá, con esta segunda persona que viene caminando por sus propios medios, está herida, pero viene caminando por sus propios medios, con la dotación de bomberos, de duar, todo el personal, que a ellos hay que felicitarlo, Pablo, porque siempre está predispuesto a este tipo de cimientos. Sí, exactamente, así es. Sergio, muchísimas gracias por este contacto, y Ariel también. Gracias. A ver si lo tenemos allí, Ariel, también para despedirnos. A ver, a ver, te devuelvo con Ariel. Bien, perfecto. Quería saludarlo. Ariel, agradecerte este contacto con nuestro programa y que nos hayas puesto al día con la información allí. No, 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 para lo que necesiten, estamos disponibles. Bueno, muchísimas gracias. Allí estaban Ariel Luna y Sergio Cepeda. Desde el lugar de los hechos, eh.